¡Y esta! ¡Y esta! ¿Dónde están las titulares? ¿Dónde están? ¡Así como la única! ¡Así como la rositas! ¡La única en tu vida! ¡Gracias! ¡Y la mano se ríe! ¡La otra, la otra, la otra! ¡¿Cómo dice Bolivia?! ¡Todo el tiempo la otra! ¡¿Cómo dice el pasado de Bolivia?! ¡La otra, la otra, la otra! ¡¿Cómo?! ¡Así como tú la llamas! ¡¿Cómo dice? ¡Ella te da su cariño! ¡Ella te da su ternura! ¡En cambio dices que yo soy! ¡Solo tristezas y problemas! ¡Eso sí! ¡Ella te da su cariño! ¡Ella te da su ternura! ¡Pero no sabes que yo soy! ¡La titular en tu vida! ¡¿Por qué la otra, Verónica?! ¡Oye, la otra! ¡Dímelo! ¡Todo el tiempo la otra! ¡¿Qué tiene ella que no tenga yo?! ¡¿Por qué me engañas, amor?! ¡¿Diste?! ¡Ella tiene plata! ¡Ella tiene buen toco! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Cómo dice?! ¡La otra, la otra, la otra, la otra! ¡Todo el tiempo la otra! ¡La otra, la otra, la otra, la otra! ¡Así como tú la llamas! Ella te da su cariño, ella te da su ternura Pero no sabes que yo soy solo tristeza sin problema Ella te da su cariño, ella te da su ternura Pero no sabes que yo soy la titular en tu vida ¡Esto! Aunque tengas muchos amores, siempre seré la primera Ella es solo tu amante, la titular siempre soy yo Aunque tengas muchos amores, siempre seré la primera Ella es solo tu amante, la oficial siempre soy yo La titular, la oficial, siempre seré en tu vida mi amor ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Vamos, pasante! ¡Pasante 2017! ¡Arriba! ¡Esta! ¡Ay, ay, ay!